El asunto de la portada del Mundo de Mañana, ya digo, Messi impone una cláusula al Barça en caso de independencia. La información la afirma un periodista brillante como es Esteban Urreistieta. Hola Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los primeros, felicidades por una más de tantas. Muchas gracias. Y luego, lo siguiente, este asunto ya lo habíamos escuchado, ya se había rumoreado, cuando menos rumoreado, antes de que se hiciera oficial la renovación de Messi con el Barcelona. Pero nadie había tenido los pelos de la burra para soltarlo y menos en la portada de un periódico. Si no recuerdo yo mal, si no recuerdo yo mal, sino que quien lo hiciera me perdone. Pero bueno, no deja de ser una información, Esteban, que llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver, Messi ha estado muy preocupado durante los últimos meses por la antigua política de Cataluña, eso no es ningún secreto, y él ha trasladado al club su inquietud, su preocupación, hasta el punto de que él ha pospuesto la firma del contrato de renovación a que se esclareciera el panorama político, que pasara el referéndum ilegal del 1 de octubre, que se aplicara el artículo 155, y en definitiva que tuviera, bueno, pues más o menos claro que el Barça, de manera inminente, no iba a abandonar la liga española y por lo tanto él no iba a abandonar la élite del fútbol mundial. Bien, lo que aportamos en el periódico de mañana es uno de los elementos, uno de los grandes secretos de ese contrato de renovación multimillonario, y es que Messi establece, además ha sido una petición expresa del jugador, las condiciones por las cuales él se quedará o se irá en el caso hipotético de que Cataluña consume un proceso de secesión, deje de formar parte de España, y bueno, y entonces, básicamente, Messi se irá si Cataluña es independiente, bueno, pues depende de en qué condiciones, y la condición básica que impone el delantero del fútbol Club Barcelona es que el Barça siga jugando en una gran liga europea. ¿Eso qué significa? Pues la permanencia en la liga española o bien que el Barça se integre en la liga inglesa, en la liga alemana o en la liga francesa. O sea, el contrato da por eso la posibilidad de que el Barça pudiera jugar alguna de esas ligas, ¿no? Incluso la liga inglesa. Sí, esos son los escenarios que se barajan, que bueno, son absolutamente... Optimistas. Optimistas, cuando menos, ¿no? Y en el caso, desde luego, de España, directamente imposibles, porque la ley del deporte, pues es absolutamente clara al respecto, y dice que ningún club que no sea español, salvando los que forman parte de Andorra, según establece una disposición adicional de la ley, pues pueden formar parte de la liga española. Vamos a ver, Messi, a la hora de trasladar esa inquietud por la situación política, bueno, pues ha pedido explicaciones al club. La directiva le ha trasladado durante los últimos meses un mensaje de tranquilidad. Le ha dicho que en caso de secesión, en caso de que Cataluña deje de formar parte de España, se produciría un incumplimiento de una causa esencial del contrato firmado, y por lo tanto, de acuerdo con un principio básico del derecho, pues el contrato de Messi, pero no solo el de Messi, sino el del resto de la plantilla, dejaría de tener validez. ¿Eso qué significa? Que Messi quedaría automáticamente libre y, por lo tanto, no tendría que abonar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros que contempla el nuevo acuerdo en el caso de que se quiera ir a otro club. No obstante, y a pesar de ese mensaje por parte del club azulgrana, él ha querido dejar por escrito ese compromiso que, por otra parte, el FC Barcelona ve con buenos ojos, es decir, considera que es un gesto por parte del delantero con el club, el que en una eventual independencia, él no abandona automáticamente. Él se compromete a permanecer en esos escenarios que, como digo, son muy complicados, pero que lo deja por escrito, y bueno, se compromete en ese sentido a que en una hipotética integración en una liga extranjera, él cumpliría los cuatro años de contrato más uno opcional que se ha reservado el Barça en el caso de que quiera ejercer esa opción y que Messi se quede un quinto año más. Esteban, permíteme, porque Manolo Oliveros se ha puesto a trabajar en cuanto ha conocido la información que publicáis mañana, y Manolo, creo que has tenido oportunidad de entablar, no sé si diálogo o comunicación de algún tipo con el entorno de Leo. Sí, mensajes, mensajes. En todo caso, primero lo que sí quería decir es que, entre otras cosas también fundamentales, a la hora de firmar o no firmar el contrato definitivo que ya firmó su padre, hasta que se hizo oficial con la firma de Leo Messi el día 25 del mes de noviembre, entre otras razones me parece fundamental, no solamente todo eso que está comentando el compañero, sino el pasar la cláusula de 300 a 700 millones de euros y, por lo tanto, ahí había un cambio de ficha y de situaciones económicas. Dicho esto, también me dicen desde el entorno, después de lanzar las cañas y tal, de gente próxima al jugador, es que no hay ninguna gravedad ni ningún misterio en todo esto. Porque además, los que conocen los contratos a nivel internacional de los clubes profesionales, se sabe que si un jugador pertenece a un club y ese club deja de pertenecer a una federación por lo que sea, ese jugador es libre. Es decir, no hay ningún misterio en decir, si el Barça no está ni en la Liga Española, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, yo soy libre. Porque ya lo contempla la FIFA en el caso de que un club deje de pertenecer a determinadas federaciones. Escucha, en tres días... Por lo tanto, no hay misterio ni gravedad. En tres días, Florentino Pérez está a favor de la independencia de Cataluña, ¿eh? Se acaba de empadronar en Tabarnia. A mí me parece toda una hipótesis imposible, pero ya puestos a seguir con el juego, hay plazos. Bueno, quiero decir, una independencia en octubre, ha empezado la Liga con España, claro, la inglesa o la francesa no te va a admitir en noviembre. ¿Hay seis meses de plazo para que se busque otra Liga o ya al día siguiente, si no estás en Inglaterra o en Alemania, Messi dice hasta aquí? Bueno, yo... Vamos a ver, los datos que tenemos son los que te he contado. No sé y además no creo que se vaya mucho más allá. Es decir, se plantea esa cuestión, insisto que ha sido voluntad del futbolista, como decía ahora mismo Manolo, pues efectivamente, lo que comentábamos antes, sí se produce una situación de esas características. Uno de los pilares esenciales del contrato, que es que Messi juegue en una liga de primer nivel, desaparece y por lo tanto la cláusula de restricción caduca inmediatamente y Messi se podría ir sin pagar nada. El club azulgrana valora, y lo comentaba antes, el que Messi haya introducido esa cláusula no como un elemento negativo, sino todo lo contrario, como un grado de una muestra del compromiso que tiene con el club y que está dispuesto, aún en una situación, bueno, pues que sería de extraordinaria excepcionalidad, seguir vinculado al equipo, ya digo, en unos escenarios pues que son... desde luego no cuentan con precedentes y son absolutamente complicados en el caso de las ligas extranjeras, en el caso de la liga española, absolutamente imposible. Bueno, yo tal como lo estáis explicando y desde la ignorancia del caso en el detalle, sí que estoy de acuerdo con lo que cuenta Manolo de que por ley FIFA... Pues es que este es el punto del mogollón, o sea, es decir, esa cláusula es absurda por parte de Messi, porque cuando se declara la independencia tú quedas libre. La cosa sería de que Messi, más que ponerle al Barcelona una cláusula, se la ha impuesto a sí mismo, es decir, que pudiendo ser libre, seguiría jugando con el Barcelona... ¿Pero del Reus? ¿Del Tarragona? ¿Del español? No, pero por eso dice la información que el Barça lo valora como un compromiso de Messi como diciéndole, te espero, si pasa esto, te espero a que te vayas a Francia. Paco, 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 han habido otros jugadores que han pensado poner esa cláusula y cuando el Barça les ha dicho, si hay independencia, enojados, la liga estáis libres todos, pero es que desde el Nástica hasta el Girona... No, pero que no te metes con una cláusula de libertad. Es que no tiene sentido esa cláusula, tiene un sentido... La cláusula que yo creo que sí es trascendente, especialmente trascendente, es la del último año y además a mí me parece que ha sido una cláusula que ha puesto esta directiva con una grandísima habilidad, porque uno de los riesgos que se corren, bueno, el máximo riesgo que se puede correr en el Barcelona es que se te vaya Messi, o que tengas que echar a Messi. Y entonces, en el quinto año, la reserva de la continuidad no es del Barcelona, es Messi quien decide si cumple el último año, es decir, que este presidente ya no podrá agregarse. Han habido jugadores que han renovado recientemente en el último año, se han planteado esa posibilidad y cuando les han dicho que la ley dice que en cuanto haya independencia y no jueguen la liga española son libres, ya está. Pero no, Emilio, te has entendido al revés, que la información lo que te está diciendo es que es un compromiso de Messi, diciendo... Ah, eso es otro invento. Eso es otro invento. Si esto se separa... Eso es un invento, pero ¿qué compromiso? Eso no se lo vas a convencer tú a los culés, eh, de que es un compromiso. Vamos a ver... Los culés creen que este tío se está pirando. No, no, hombre, no, Emilio, no, Emilio, que no, que es que te estás contradiciendo tú mismo. No, pero... Él, como todos los jugadores, en el caso de Independencia, al... Estar libres al día siguiente. Ya no pertenecer el Barça a la Federación Española, al no estar escrito, quedan libres automáticamente. Él lo que hace es que dice, si se diera ese caso, yo seguiría en el Barça si juega. Aquí, allí o allí. En el caso hipotecico, la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga... Miguel, pero, Miguel, eso es imposible. Pero lo pone por escrito. Ya, claro. O sea, él tiene la inquietud, o sea, otros futbolistas no han tenido esa inquietud. Bueno, tiene la inquietud y el compromiso. Bueno, el Barça vende el compromiso y está bien para mí. Sí, pero como yo leo el tema, es que Messi se quiere proteger futbolística y empresarialmente. Claro. Como tantas empresas que se han ido a Cataluña. Correcto, Lías, correcto. Otra cosa. Y el que queda libre, que no hace falta protegerse de nada. Bueno, pero qué mayor protección que quedar libre. Perdóname una cosa. Esteban... Pero que quiere seguir jugando en Alemania, en Francia... Pero con el Barça. Perdona, para eso no necesita al Barça. Para eso no necesita al Barça. Pero no, pero es por eso lo interpretan positivo. Habrá mofetadas para el Barça. Por eso lo interpretan por positivo, porque él se compromete a que si eso llegara a pasar, lo haría jugando con el Barça. Exacto, que no se iría del Barça. Claro, no sería libre. Sí, en Alemania, en Alemania. Esteban, me ha quedado una duda. En Inglaterra. Es que Miguel te ha entendido... Exacto. Miguel te ha entendido que el último año es opción de Messi. No, 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 él, él. No, al revés. Guillermo ha dicho claramente que era opción del Barça, y yo le digo claramente a Guillermo que es opción de Messi. Sí. Es Messi quien decide el último año si sigue en el Barcelona o no sigue. Tiene compromiso hasta el 2021, a pesar de que el Barça...